Vuelve Moto3G, me gustan las motos, Ángel Cheto. ¡Quieto! ¿Pero quién me manda a venir con este ahora que ya no hacemos retransmisiones? Comienza el Mundial y lo hace con muchas novedades. Por ejemplo, los pilotos tendrán que mostrar sus habilidades musicales. ¿Eh? Claro, es que ¿no has oído lo del Gran Premio de Cantar? No, de Catar, Nico, de Catar. Va, ¿qué nos puedes contar de este circuito situado en el Medio Oriente? Pues que tiene que ser muy grande para ocupar Medio Oriente. Las carreras tienen que durar un mes. Lo peor es que lo dice en serio. ¿Y de los pilotos? ¿Va? ¿Qué nos puedes contar de los pilotos? Pues la verdad es que este es el circuito donde los pilotos están más animados. Porque este circuito está rodeado de tunas. O de dunas, Nico, de dunas. El circuito está en el desierto. Es que no sabes nada. Pues mira, Ángel, sé un dato muy curioso. Este circuito cuenta con guarderías para los peques árabes. ¿Pero qué dices de los peques? Los jeques árabes. ¿No has visto lo grandes que son? Hombre, Ángel, eso no tiene nada que ver. Si nos tuviéramos que guiar por el tamaño... ¿Qué? ¡Tú tendrías tres años! ¡No! 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 Ahí te quedas con tus peques y tu tuna. ¡Ah! Ahí está. Ángel Pesto. Genio y figura. ¡Me gustan los peques! ¡Me gustan los peques! ¡Aplaudi! CC por Antarctica Films Argentina